Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de los oscuros de la fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Dragon Age Origins en el DLC de la canción de Liliana, y bueno aquí estamos después de hacer unas cuantas fechorías, travesuras, etcétera etcétera, darle una pelliza a ese hombre, quitarle la ropa interior, colgarla por allí, a un capitán que veía por allí, capitán o comandante, lo que sea, le hemos dejado un cuerpo, le hemos puesto un anillo robado, hemos hecho muchas cosas, así que bueno, de misiones nos queda la venganza de Mayorín, sí, Mayorín, Mayorín, o como se diga, que tengo que hacerlo al día siguiente se cumplirá, cuando el otro se despierte, descubra que el anillo, descubra el cuerpo, etcétera etcétera etcétera, y esto es una misión que tengo que buscar las piezas, que hay seis más, no, seis, no cinco, tengo una, y hay que terminar, a ver, hacer la señal, listo el capitán de la guardia ahí está, vamos a hacer la señal a nuestra amada Mayorín, porque aquí, de momento, somos amigas, de momento, porque si os acordáis en el juego original, es aquí está el capitán, en el juego original Mayorín y Liliana estaban peleadas, Mayorín la Mayorín, 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 Mayorín de la ciudad, me haído las ruedas assembly en la calle Rorlés, y se le va a avisar un Si no me equivoco, me quieres de esta manera. Puedes pensar que sabes mucho. Como cómo volver a mi pobre capitán. Lo harías de peor si lo conocías. Estamos terminados con destrucciones. Ahora tengo algo especial en mi mente. ¡Len! ¡Hola, Mauslen! Cuidado de que tiene todo lo que necesita. No habrá restos para nosotros esta noche. No me mantendrán en la oscuridad. ¿Quién es la marca de distinción que tienes en mente? En buen tiempo. Solo sabremos que tendremos un restos especial cuando todo se ha hecho. Preparate y vuelve a mi. No tendrás que esperar mucho. No tendrás que esperar mucho. No tendrás que esperar. Siempre en donde está el dinero. ¿Hm? Y tu mano en la caja de chantry fue un accidente, supongo. ¿Qué pasa? ¿Tienes que esperar? ¿Estás guardando las tablas? ¿Estás guardando las tablas? Esa es una palabra por eso. ¿Quieres algo? No tendrás que esperar. Vamos a ver lo que encontré. Conversemos y déjame tonterías. Vamos a ver. Lo que me interesa principalmente son pociones. Esto es una daga que no me interesa. Esto es una daga y una daga. ¿Por qué tengo daga solo? No tengo espadas. Vale, a ver. Esto puede ser para el mago muy interesante. Igual que esto. Tampoco tengo mucho dinero. Esto para esto. Mago, mago. Es que mira. Muy gracioso todo esto, sí. Muy gracioso. Muy gracioso porque el poquito dinero que tengo. Bueno, fuera. Fuerza 22. No sé, no me convence. Todos los anillos. Vale. Uy, está chulito. Está chulo. Mira. Es la imagen. Todos los atributos están. Fuerza menos uno. Este para el mago. Esto me lo llevo. Y esto también. Y... Eh. Ah, no. Digo destreza. No. Este anillo no da destreza. Son anillos malos. Y feos. Eh... Esto. Se lo vamos a vender. Documentos privados también. Esto también. Vamos a sacar un poquito más de pasta. Porque madre me guache. Dos pociones. Claro que sí. Eh... Esto viene bien también. Las bombas. Es que me saldrían muy caras. Con el poco dinero que tengo. Eh... Y ahora sería ver. Ver que compro. Voluntad. 4. Magia. 4. Defensa. 6. Magia. 4. Da suerte. Resistencia a los hechizos. Y reduce la hostilidad. Bueno. Esto es bueno para un mago. Para que no vayan a atacarle. Así a... De guay. Aquí. Esta podría comprarla para mí. Pero es que... Que si destreza tengo un más 1. Defensa más 3. Es mejor la que yo tengo. Para el enano. No sé que madura lleva el enano. Y lo que estoy viendo aquí es más cosas. Para el mago. Que para mí o mi compañero. Espérate 2 segundos. Mi compañero del enano. ¿Por qué no tengo mis armas? Cago en todo lo que se veía. Estaba a punto de vender estas. Estas armas. Estaba a punto. Vamos a ver. Voy a darle esto aquí. Y este anillo aquí. Estaba a punto. ¿Por qué me las ha quitado el juego? No lo sé. No lo sé. Vamos a ver. La armadura. Hay una armadura de 10. El otro parece que es un poquito mejor que esta. Tampoco tanto. Y tampoco tengo nada para vender. Venga, me voy así. Tal cual. Eh, me falta ver el mago. Espérate un momento. Voy a coger el mago. Vamos a ver aquí. Vamos a comerciar. A ver si hay algo que le valga la pena al mago. Así directamente. No tiene gazeletes. Me gusta. Vamos a ver en la ropa. Voluntados. Magia 2. Vale. Este me da defensa. Este tiene madura natural. Potencia de hechizos. Y resistencia espiritual. Eh, aquí. Suerte. Magia. Es que me da igual. Lo que sí que voy a comprarle es uno de estos dos. Resistencia a la electricidad. Daña por electricidad. Espiritual. Ah, voy a comprarle este. El mago. Así por lo menos llevamos unos guandecillos. Lleva un poquito más de defensa. Un puntito más. Y... Ya está. Ay, vámonos amiguitos, vámonos. Hemos comprado dos pociones solo. Mmm, qué guay. Sí, vámonos ya. Venga, 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 vámonos ya. Lleva. Eso, mi hermosa cosa, es lo que me gusta escuchar. Ah, no puedes venir a Den Aram sin visitar la Estad de Arras. Estás malo. Estás como una cabra. Y la mayoría de los patrullos han estado detenido a algún tipo de problema en el mercado. El empleador solo quiere que nos plantemos unos... maldentos papeles bajo el cobre de una burguera. Se asumirá que estén aquí todos los mismos. A menos... ¿Crees que no estés a mi desafío? ¿Has mantenido algo más para ti? Como, dónde están los papeles, o quién nos contrató. Ah, creo que son los papeles. Suggestionando las mismas. Y tú sabes, como yo, que no necesitamos conocer los jugadores. Nosotros los nobles decidimos quiénes culpamos. Nosotros solo los enablos del juego. Eso es. Ahora, nos dividimos para dividir las cartas. Pueden un camino divertido. Y colocamos los papeles donde pueden ser encontrados, pero no es evidentes. En la cama, muy personal. No te quedes esperando. En el dormitorio, bonito y personal. Hoy no es sobre las sombras. Queremos algún caos para esconder nuestro propio propósito. ¿Podríamos hacerlo sin dejar un camino justo para nosotros? Siempre quiero un camino claro para correr, ¿eh, chico? En el dormitorio, pero... En la cama. Mira... Gente tío. Venga, vamos a ver. Esta es la caseta donde se hospedaba el Art Orwen. Dale. ¿Hola? No veo nada. ¡Ay! ¡Perdone usted! Yo no quería molestarle. Ahí, atontado. Ahí te dejo atontado. Venga, va. ¡Perdone usted! ¡Perdone usted! ¡Dale, dale, dale, pata baja! ¡Ada ahí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ada! Apuñalado y sin cabeza. Venga, ahí. ¡No senta mucho, parrote! El cuerpo de soldado. Me lo llevo. Me llevo el cuerpo. ¿Esto no te parece mejor...? No sé qué. Unifórmico, también. ¿Soldados en la zona de la Arlo? Más razón para descargarlos fuera de vista o algo. Bueno, vamos a dejar el cuerpo. En algún lado. En el pozo. Seguro. Pero es curioso. ¿Me llevo el cuerpo? ¿Y dejo el cuerpo del perro ahí? ¡Sí! A ver, ¿qué veo por aquí? Veo X. Jardín. Tierra recién... ¡Laaaa! Ahí va a ir el cuerpo. ¡Oh, los cuerpos! Ahí va... Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Pinchito! ¡Pinchito moruno! ¡Venga, muérete, tío! ¡Toma! ¡Ay, ay, 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 el ananito se nos están cargando! ¡Venga, va! ¡Siguiente! ¡Por favor! Ahí te dejo tonto, una patata baja ¡Ay, pobo de soldadita! Es una muchacha, creo ¡Ay, poboecilla! ¡Ay, que se ha muerto! Otro cuerpo de soldado y otro cuerpo de soldado, venga, va. Y dónde estará la tierra removida. Bueno, vamos a dejarla por aquí. Es un buen lugar para sacchar algo, si te gusta la caja. Esconde a los soldados aquí. ¡Venga, va! ¡La, la, 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 la! Voy escarbando. ¡Ahí está! ¡Más tranquilo! Sí, sí, estoy mejor. Más feliz. Bueno, hay que entrar por aquí. Ah, por eso yo dije, en la partida normal, cuando entramos por aquí, que había que entrar por aquí. Es porque entramos con ella por aquí. ¡Ahí está nuestro camino! ¡Ahí está nuestro camino! ¡Puedamos llegar a la ventana en esa nube! ¡¿Tudo para Tug?! Sí, tu madre dijo lo mismo. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, hemos oído desde mi médico. A ver, entiendo que Liliana coja por ahí. El mago también puede coger por ahí, pero ¿el enano? ¿Cogerá por ahí? ¡Sí, es una ventanita muy estrecha! Y el enano es cupulento Pero bueno, ya veremos Vale, de hecho sí que entraremos todos y eso Pero, da que pensar Claro, es que el enano Mete tripa para dentro Y mete los músculos para dentro Porque vosotros fijaros La cinturita, es decir, de perfil El elfo también El enano es más corpulento No digo que sea gordo Digo corpulento Más musculoso, más grande Que ellos dos Y ha cogido por la ventana Bueno, vamos a subir de nivel Me haría falta subir de fuerza A lo mejor sí, un poquito de fuerza Ostras, las constituciones Solo tengo 11, voy a subir un poquito de vida Por eso después me machacan tanto Eh, aquí Venenos Uh, está bien Voy a darle aquí Siguiente Aquí Jugar ¿Esta se activa? Sí, pero es de estas que se activan Vale Se queda de ahí Eh, aquí el enano Va bien, va bien, va bien, va bien Que tenga un poquito de Más de voluntad Me viene bien Porque tenga más vigor Eh, vale Voy a darle Por aquí Ahora me arrepiento de haberle dado este puntito a él Aquí Sí Sí Siguiente Eh, vamos a darte Esto Cualeguilla Y al maguete Vamos a darle A ver Un poquito más de vida Y un punto más aquí Luego Estoy pensando que de momento no he encontrado más Eh Hierbas No he encontrado hierbas No he encontrado nada Para hacer pociones De momento voy a dejarlo Esto sí Este me hace falta 34 de De magia A ver Un momentito Si, aunque le de el puntito No llego Al siguiente nivel Sí Vale Vamos así Vamos a darle esto Por ejemplo Y bueno Eh Nos hemos colado por algún lugar Tenemos Eh Por aquí Vale No A ver Nivel Principal Y Que pone ahí Entrada Escondida Vale Vamos a mirar por aquí Que será por aquí Vale Vale Por aquí no hay nada más Simplemente tenemos Esto sale de tortura Y ya está Debemos subir por aquí arriba Tened en cuenta que este debe ser el juguete de tiempo También Como todo Hay cosas que me acuerdo Hay cosas que no Caballeros Hola señoricos Hola señoricos Of That Ward Eh Guarden el servicio O por el servicio Vale 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 Para que ni nada Que rapiñar Ya me podía dar cosas el juego Para rapiñar Hola Hola Oye No me pegues patadas Oye No me pegues patadas Warren Dinky Toda poco envenenada Hello Abierto Cofo de hierro Rufis Zafiros Ah Pieces de cuero Otra más Otra más Vale Me he quedado un poquito ya Eh Quiero entrar Quiero entrar Quiero entrar Quiero entrar y golpearlo yo a él ¿Por qué no me deja entrar al juego? Quiero entrar ahí Y golpearle al tío ese Venga Dale ahí Uy Venga mueve Ay He fallado Ahora que voy a mover la patada No A por él A por él A por él Bueno Ella Es una chica No se le ven los pechos Si es una tía Porque Se le nota Lo curioso es que En estos juegos Ya digo en estos juegos Digo también Skyrim Los personajes femeninos Tienen bultos en el pecho Tienen tetas Sus armaduras Y técnicamente No deben tener Eso Vale Los bultos de los pechos Porque Una armadura Así no es Fatibri ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿A qué está jugando Mayorim? Es que no puede ser Más soldados Más soldados Uy 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 Ha pasado maga Que hay dos magos No 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 Quieto 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 Au Cúrame Mago No 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 Eso es caca Eso es caca Eso es caca Un collar para mago Vale Si para mago Porque otra cosa Cúpame el manuscrito A ver si lo Tino A ver si lo Tino Que vengan a malos Uy Diario de la guerra O de guerra Un journal de guerra Con no guerra Hay mucha misericordia A ver si lo Esto está Puscando Pero Vale Vamos a la otra puerta De la enfrente Ay Vamos aquí Vamos para allá Venga a ver Lo que tengo yo Por aquí Que venga malos Por favor Ahí Ahí Te dejo tonto No no Eh Cuatro Voy a dejar eso ahí Arcón Dos dagas Que no me van a empanar Porque no tengo Una habilidad Ninguna Y un cuenco de plata Bueno Y aquí Nos vamos a esta parte Vamos a dejar aquí Los documentos privados Estos Antes vamos a robar aquí Posen las moscas Unisista de carga Pieza otra vez De cuero Vale Ya tengo Tres Me faltan Otras tres 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 Este comandante Raleigh Suena como un hermoso Tal vez Es el objetivo Que nos embarazamos Vale Vamos a dejar eso aquí Ya está Ya está Ya está Dejado Hala Dejado Estos Estas son... todas las cerdas de lesión. ¡Bien rápido, chico! ¡Estamos dando bienvenidos! Marjolaine, ¿dónde estabas? ¿Quién era ese hombre? ¿Qué? Oh, algún oficero, no importa... Le doy un desastre para evitar una gran lucha. ¿Oficer? ¿Quién...? ¿Y qué es esto? Las cerdas militares de los libros. No tenemos tiempo para discutirlos, Leliana. No me gusta esto. Leliana, luego. ¡Muy bien! Tres, seis... ¡Carrie sobre el orto! No... He pensado que mi perla sigue a Marjolaine. Un buen arco para el dinero, ese. Pero si nos acercamos... Si te acercamos... Nunca sé lo que estás haciendo ahí. Esa es lo que me gusta. Esa es lo que te acercas. Ok. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tiene cosas buenas. Un arco. Vamos a ver... Ligeros. Fuerza 2. Destreza. Rapideza de apuntar. De mago. Pero... Claro. Esto ahora mismo tengo que comprarlo a ciegas. Jeje. No me gusta mucho comprar estas cosas a ciegas. Bolsa de hermano. Megia. Potencia de hechizos. Vale. Esto no tiene mi mago. Vamos a comprarlo. Fuerza 2. Destreza 2. Constitución 2. Esta pala de enano viene bien. Fuerza de Constitución. Resistencia. Tal, 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 tal. Tal, tal, tal. Tal, tal. Eh... Espiritual... Vamos a ver. Me llevo... ¡Uy! Los tomitos. ¡Ostras! Los tomitos. No puedo llevármelo todo. ¡No puedo llevármelo todo! ¡No puedo llevármelo todo! ¡Habilidad y demás! Tiene una habilidad. Voy a llevarme este. Voy a llevarme... ¡Ah, sí! Me llevo todo esto. Y ahora vamos a pretender. Rubir. Zafiros. Topacio. Modificio de carga. Ver el cuenco. Documentos privados. Aquí. Esa niña no puede... No, dicen... ¡Beeh! No, dicen... ¡Beeh! 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 No vale para. Aquí nada. Aquí no tenía yo nada. Y aquí tampoco. A ver si las sacas estas. Y este árbol no lo puedo ni comprar. Ahora. ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Ay! ¡Qué guay! Mmm... Este amuleto... Bueno, se ve desde el momento a mi mago. Luego a lo mejor lo vendo. Lo vengo. ¿Y esto? Es que estas dos cosas no sé para qué sirven. Bueno. Vamos aquí. No puedo hacer nada. Bueno. Voy a leerme... ¡Ah! Me cago en todo lo que se menea. He comprado desde el mago. Me cago en todo lo que se menea. ¡Jijiji! 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 Que no puede ser. He comprado... ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Uno para mí! Y el otro. Creo que era más barato. ¡Ay! Vamos a seguir dándole vida. Tiene muy poquita vida. ¡Ehm! Me falta astucia para aquí. Ajá. Voy a seguir dándole por aquí. Para terminar esta parte. Sí. Aunque esta parte también me hace falta. Y esta parte de aquí arriba también. ¡Ay! ¿Qué será para hacer? Y... Y... Y, y, y... Algo más. Algo más. Algo más. Faltaría mejor equipar algo. ¿No? Esto he dicho que era para el... El... El enano. Esto para el mago. Y esto también para el mago. Vale. Pues vamos a entrar aquí dentro. Vamos a ver. Mmm... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El piso de la acequia. ¿Tu turno para cocinar? Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. El Estadio de Arles. Los soldados. Los templarios deberían darse a los magos. Y huntar cualquier cual sea Marjolaine. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. ¿Por qué viniste? Un Elf de Arles. Tiene que mantener a sus amigos cerca. Puedo estar pegado en una rumor. La traición accidente es un poco sobre la cima, realmente. Tienes que hacer algo. Estoy preocupada también, pero podemos resolverlo, de alguna manera. Deberíamos desaparecer. No esperes por que no se vaya mal. No volver a Arles. No tengo mucho que volver a. Menos si empiezan a pensar que soy un peligro a la nación. No hechas de menos Olayser? Olayser? No pongo el pensamiento de que nunca he visto mi casa de nuevo. Quiero que sabía el sentimiento. Algunos de nosotros no nos parecen a la esposa de esposa. Como yo, pretendiendo que sé la lucha. Tú, muerda la música. Tengo que decir algo a Marjolaine. A pronto. Mejor tú que yo. Bueno, Marjolaine es lleno de sorpresas, ¿eh? Tengo que decir algo a ella sobre los libros. ¿Cierto? Parece que has decidido. Marjolaine te dejó en la oscuridad también. Siempre lo hace. No siempre. Tal vez no tú. Yo entiendo dónde y cuándo. Normalmente es suficiente. Val Royer estaba quieta, de alguna manera. Realmente quieta, en realidad. Marjolaine. Marjolaine se plantó por meses. Algunos trabajos nos bajamos. Nos ha hecho hungry. Tal vez un poco estúpido. Pero no de propósito. Claro. Bueno, ¿qué harías tú? Tenemos que hacer algo antes de que sea un problema, Tug. Pero, ¿qué? Bueno, yo solo tomo mi dinero y vuelvo a Orlais. Tengo una niña que estoy arruinando por su esposa chavalier. Hemos construido muchas cadenas para arreglar el mercado. Alguien sabrá que estábamos aquí. Marjolaine tiene gente en su pocket. Ella puede lidiar con el treason. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Esos libros no eran el trabajo que nos acordamos. Es un tipo de riesgo diferente. Entonces, debes dejarme saber que también eres preocupada. Saber y cuidar son diferentes. Estoy segura que todo es solo un error. Podemos resolverlo. Ella no le gusta oír eso. Estaba bien de estar preocupada. No importa. Tienes que recordar tu lugar. No me cuestionas en frente a los otros, Eliana. No en el campo, ni en cualquier lugar. El juego es una cosa. Vamos a ir y caer entre los nobles, y las autoridades se vuelven a un ojo. Es... amusión. Pero, estos libros... Si los escuelos fueran militarios, entonces, traerlos a Ferelden es treason. Marjolaine. No hay un ojo blindo para treason. Te guardan en la calle. Mi pobrecito. Estaba perdido en un lugar extraño. Esto es sobre verme con ese oficero, ¿no? Lo puedo hacer. Voy a chelar. Mi pobrecito. Seguro que el juego es más de un combate, y sé cuánto aplastante puede ser. Pero fuese quizá no fue la mejor vez. ¿Y un... Ferelden? ¿Un oficero? Liliana, eres mi favorita, ¿no? Si estés determinada que debemos no hacer esto, alteraré mis planes. Sabes que siempre hay un costo cuando eso ocurre. Gracias, Martin. Nuestras vidas son muy emocionantes, ¿no? Solo estén listos. Dime un momento. ¡Ay! No te fíes de ella, Liliana. Pétate de Marjorie. No te fíes mucho de ella. Marjorie se ha ido para allá. No te fíes mucho de ella, querida. No te fíes... Pétate de Tug. Vale, ¿y el del Mago dónde está? Libios de... Vale, el del Mago. Sketch. Vale. Esto me lo doy para pasar. Y esto ya es ir para allá. Si, ahí está. Creo que lo voy a dejar por aquí. En el siguiente capítulo continuaremos. Miraremos a ver lo que pasa. Indagaremos más de la traición hacia Liliana. Porque esto, si no me equivoco... Es decir, me equivoco no. Si no recuerdo mal. Era porque Marjorie traiciona a ella. Porque piensa que la va a traicionar también a ella. Es un conflicto aquí... Un malentendido bien grande. Porque lo único que de momento está Liliana preocupada. De lo que ha pasado. De los papeles esos. En fin. Voy a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Si os ha gustado el capítulo. Ya sabéis. Dar un like, suscribiros y comentar. Y nada más que deciros que un saludo. Seguimos en ser felices. Y... Adiós.